Gracias por ver el video. El costo de esta obra es un millón doscientos millones de pesos. Esta ya está concluida, nada más vieron algún detallito, falta ya por terminar, para ya entregarla. Y esta acá ya se entregaría. La otra que fuimos pues también fue la calle López Mateos. Igual a López Mateos, no estamos hablando de tres cuadras, con un costo también de aproximadamente un millón doscientos. Entonces, parece que coincidemos, ¿no? Que en dos, tres calles está más o menos aportando un millón doscientos. Allí serían los beneficiados, también aportarían como trescientos mil pesos aproximadamente. La otra obra que visitamos pues fue el CAMP, que ya también estamos a un noventa por ciento de la obra civil. Ahí se entregaría esta obra completamente ya terminada, desde en junio, primero ante Dios. La tendríamos, la idea es que no era para el próximo ciclo escolar, ya terminada al cien por ciento, con jardinería, con todo. O sea, prácticamente dos cuadras, de chobre. Estamos hablando de cuarenta niños aproximadamente, pero la necesidad, la mejor, o más bien tenemos la necesidad de... El área creo que cumple, pero hay más niños y de alguna u otra manera algunos papás, pues los ocultas, no los llevan. Pero esperemos que ahora ya teniendo ese espacio, pues ojalá nos lleven también pues a la escuela. ¿Hablas de inversión teniendo un millón y medio? Sí, estamos hablando de inversión aproximada de un millón doscientos, pero aquí hay algunas personas que han aportado, como el caso del diputado Pazalagua, han aportado en dos ocasiones de cincuenta puntadas de cemento. Entonces también se está invirtiendo, por eso es que se hizo desplanada, se va a hacer una techumbre. O sea, lo vamos a aplicar, se va a ampliar. Entonces, yo les decía hace rato que es la pequeña gran obra, pues debido al tipo de obra, ¿no? Para quien es la obra. ¿Qué servicios va a tener ese lugar? Bueno, ya tenemos los maestros en este caso, pero el lugar no lo teníamos. Un lugar digno, pues propio para ellos. Están en lugares que siempre hemos rentado, entonces surge la necesidad de tener nuestra propia escuela. Entonces lo hacemos con recursos propios del ayuntamiento. Nos atrevimos a hacerlo porque vemos la necesidad. Y me decía, es una escuela especial para... ¿El terreno fue donado? El terreno es una donación, era un terreno del ayuntamiento que lo teníamos en otra área, pero allí el patronato nos hizo su favor de cambiárnoslo para que estuviera en un área más cómoda, más cerca, más accesible a la población aquí. ¿Y te les hablabas de la inspección de agua potable a Taistán? Así es, tenemos en Taistán, en la comunidad de Taistán, ya iniciamos con el agua potable. Esperemos también entregarla. Son obras que tenemos que entregarla hasta más tardar en junio. Se vienen las aguas y también ahí es... Pero ahí es una obra que prácticamente es de tubo. ¿Y ha quedado nueve municipios de 120 que había? Así es, este, pues es un fondo que hay por ahí en la nacional para municipios. ¿Aumenta la posibilidad de tener... Este, estamos en la jugada nosotros, entonces aumentamos, ahorita acabamos nueve. Ahorita anda el director de obras por allá, junto con el contralor. Esperemos, pues, si se lleva la documentación necesaria, son requisitos. ¿De qué fondo se hace el ejercicio? La verdad, te voy a ser sincero, desconozco, supuestamente son su ejercicio. Su ejercicio que no se llevan a cabo o algo así. Pero yo creo que no importa. Ojalá llegue nada más. ¿Ya tiene más o menos proyectado el que le haría el resto de personas? Claro, este, estamos hablando de más pavimentación, estamos hablando de, inclusive, de la planta de tratamiento. Tienen una necesidad, está la obra civil, pero falta equipamiento y faltan los colectores, con el principal y colectores secundarios. Entonces estamos hablando de un gasto también de 13 millones de pesos, 14 millones de pesos. No sé, también lo metimos por ahí, pavimentaciones, la unidad deportiva. Tenemos todos los proyectos, nada más son cuestiones de requisitos que nos están pidiendo. Esperemos. ¿Se han cumplido hoy todas las exigentes de ellos en cuanto a requisitos? Nosotros estamos cumpliendo, ¿no? Sí. Entonces, ojalá, pues, se logre. Y además vemos la necesidad, este, por qué, por ejemplo, los proyectos, por qué llevaste esos proyectos. Son preguntitas que nos hicieron a un inicio de todo esto. Y yo les decía de tener un río de cagada. Sí. Entonces, eso es lo de las plantas de entrenamiento. Tenemos un río completamente contaminado. Entonces, yo creo que sí, hay mucha necesidad de cambiar ese río, dejar un río, pues, donde puedas ir a bañar, donde puedas ir a pasear con sus familias. ¿De Hacienda creo que es? Ese dinero creo viene de Hacienda. Le decía, pero al final de cuentas... ¿Un producto de evolución entre proyectos que nos ejercen? Algo así. Son de proyectos que nos ejercen, lo tiene Hacienda, entonces, bueno, ¿quién quiere gastarlo? No, porque no, la necesidad, ¿no? Y ojalá, pues, lo hubiera. De donde viniera, no se va a ir. ¿Cuántas obras son las que están haciendo? ¿Obras directas? Bueno, ahorita fuimos, estamos hablando de son obras directas, pavimentaciones, las tres pavimentaciones, la escuela especial, igual lo que mencionaba de Taizán, es una obra directa. Lo de obra convenida lo metimos en dos proyectos nada más. Dos calles que iniciamos, cuando termine en esta que fuimos a visitar ahorita, iniciarían con las de obra convenida también. La obra convenida, ¿de cuánto es el costo y lo de obra convenida cuántos kilómetros son las que van? Estamos hablando de un kilómetro de 800 metros, más o menos, en dos calles diferentes, que es la Cualcomán y Narciso Mendoza. Son dos calles diferentes, igual, del short de 10 metros por un kilómetro de 800 metros. ¿Y cuánto es la aportación por parte del municipio? En esta hora la aportación, la verdad no tengo el dato ahorita completo, pero...